A la fecha y según cifras de la Corporación de Exportadores de El Salvador Coexport, ya se han superado los niveles obtenidos en la prepandemia. En relación a 2020, las exportaciones incrementaron un 34% y comparado a 2019, entre 8 y 10%. Estamos ya en 5.400 millones a octubre y pretendemos cerrar el año con 6.500 millones de dólares a diciembre. Lo que indica que ya estamos a niveles arriba de la prepandemia. En esa línea esperan en 2022 sostener los números alcanzados durante este 2021. Las proyecciones para el próximo año son cautas porque recuerden que estamos siempre en inflación. Además de la inflación, persisten los problemas logísticos. Entonces venimos todos de recuperación, la competencia es más férrea. Entonces necesitamos seguir trabajando y por lo menos que los valores que alcancemos este año, que los sostengamos el otro año. El presidente de Coexport destacó que los esfuerzos de los empresarios ha permitido recuperarse tras la pandemia. No obstante, afirmó que los retos para el próximo año continúan. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.